Dependientemente del lugar en donde nos encontremos, si la temperatura llega a ser muy extrema, si nuestro perro es un perro con mucho pelo, si nuestro perro sufre un poquito de obesidad o si nuestro perro es un perro braquicéfalo, es decir, más bien chato y que batallan para respirar de manera regular, tenemos que estar mucho más atentos a que pueda suceder un golpe de calor.